¡Avance, avance! Quedan pocos días para que pierda vigencia el decreto de restricciones a derechos constitucionales. La Asamblea Legislativa tendría que estudiar una prórroga solicitada por Casa Presidencial por otros 15 días, pero en medio de las confusiones de la población, ARENA solicitaría un protocolo para evitar presuntos abusos de autoridad y aclarar dudas en la gente. Yo me voy y me paran ahí y ese dice que solo es uno, pero a mí me dijo que podían andar tres. El señor Alaví dice tres, el ministro de Gobernación dice uno, el ministro de Defensa dice que hay que andar con papel higiénico. Entonces definitivamente, ¿a quién le voy a hacer? La prórroga se puede dar siempre y cuando corrijamos algunos procedimientos de los errores que hemos cometido en esta etapa. Creo que será necesario por el bien de la salud de los salvadoreños. Tiene que haber un equipo multidisciplinario, salud, servicio territorial, policía nacional, ministerio de la defensa y que hagan un protocolo único. El partido Gana sostiene que las reuniones de los grupos parlamentarios con el Gabinete de Seguridad fueron satisfactorias. Guillermo Gallegos dice que el director de la policía se comprometió a castigar a quienes cometan abusos contra la población. Apartando al FMLN porque ellos tienen un sesgo político, pero yo lo que escuché de la gente de ARENA es que, y he escuchado, es que mañana la plenaria va a ser para prorrogar el régimen de sección. La fuerza de seguridad tiene que seguir ejerciendo su labor y si han habido unos abusos, creo que eso ya dijo el director de policía que los van a tener que analizar y tener que tomar cartas en el asunto. El parlamento salvadoreño necesita 56 votos para prorrogar el estado de excepción y tendría que aprobarse antes del domingo. Caso contrario, se perdería la vigencia de las actuales normas de movilidad y quedarían sin efecto. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.